Y como es habitual en cada emisión, le ofrecemos ahora una actualización del comportamiento del sistema electroenergético del país previsto para hoy a través de un fragmento de las declaraciones que concedió al periodista Bernardo Espinosa, el director técnico de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra Hernández. En el día de hoy, sí, bueno, ya habíamos mencionado que teníamos planificado sacar la unidad número uno de la termolétrica Líder Ramón Pérez de Fertón en cuanto tuviéramos las condiciones desde el punto de vista meteorológico para poder sacar la unidad y hacerle mantenimiento por 13 días. Ya la unidad está en estos momentos en proceso de salir de servicio para mantenimiento. Eso, por supuesto, va a disminuir la capacidad de generación del sistema. Y hoy estamos previendo un déficit de 14 MW y una afectación de 84 MW. Como pueden ver, la afectación realmente es baja en la hora de la máxima demanda y en función de cómo se comporte la demanda pudiera incluso haber posibilidades de cubrirla en función de cómo se comporte la demanda y que la disponibilidad se mantenga como lo tenemos planificado el día de hoy. Quiere decir que hay realmente un cierto balance entre generación y demanda para la hora de la máxima demanda. Y también una afectación realmente baja en estos momentos. Tenemos fuera de servicio la unidad número tres de la termolétrica Antonio Maceo de Rente y dos unidades más que están en mantenimiento, que lo hemos explicado en otra oportunidad. La unidad número cinco de Mariel y la unidad número uno de la termolétrica Santa Cruz del Norte. Entonces, las tres unidades, tanto la unidad número tres de Rente como estas dos unidades, estarán para finales de mes en servicio, de acuerdo a las estimaciones que estamos haciendo de cómo van a ser los trabajos. Y eso da como resultado que a final del mes debemos tener un incremento de capacidad de generación, incluso con la unidad número uno de efecto que va a estar fuera ya lo que resta del mes de noviembre para cumplir el periodo de mantenimiento. Ya después de más de 210 días que la unidad estuvo fuera, estuvo en servicio de manera continuada, que por supuesto es un resultado que hemos resaltado en varias oportunidades.